Hay una expedición sin precedentes. 80 científicos en barcos submarinos y aviones. Esta expedición está dedicada al glaciar más peligroso del mundo. Es su ubicación un lugar de muy difícil acceso. Pero puede ser muy importante porque puede provocar una inundación costera. Y eso es lo que preocupa a este grupo. Hay una operación ya en marcha que costará 50 millones de dólares. Una flota de barcos submarinos y aviones para la investigación. 80 científicos de Estados Unidos y el Reino Unido. Y 7 décadas es la expedición más grande en esta cantidad de tiempo. Partió el lunes 30 de abril hacia la Antártida. Estudiarán de qué manera se puede impedir que un glaciar, Tuaites, así le denominan, ubicado y con un tamaño equivalente al estado de Florida, siga siendo derretido porque si lo consigue totalmente, inundará las costas del mundo. En lo que respecta al cambio de nivel del mar durante el próximo siglo, este glaciar es el mayor peligro. Un grupo geoscientífico de la Universidad de Nueva York que se sumó a este estudio antártico, piensa que son 50 mil millones de toneladas por año que este glaciar puede ocasionar un incremento de 4% en la costa de los océanos y podría significar un impacto hasta de 3 metros. Es una monstruosidad. Los seis grupos que harán trabajo de campo pertenecen a la Fundación Nacional de Ciencia Estadounidense y el Consejo de Investigación del Ambiente Natural Británico. Tendrán el apoyo de dos proyectos con modelos de computación para procesar los datos y hacer las estimaciones de su impacto en las costas del mundo. Hay mucho dinero, 25 millones de dólares para la investigación en sí y otro tanto para el sostén logístico. El total del costo se calcula en 50 millones de dólares. Otra preocupación es la densidad del glaciar. A medida que se retira hacia el interior del polo sur, las observaciones permitirán generar modelos de datos que den proyecciones más exactas sobre ese derretirse y su impacto en particular para determinar el papel peligroso que desempeñaría en el futuro. Es una de las costas que se ha proyectado que están principalmente amenazadas es la de todo lo que abarca la costa de Chile, de este país, que va por todo el borde del continente sudamericano. Recientemente dieron noticias de que había un arco de esos hielos eternos, había la formación de un arco. Se acaba de derrumbar totalmente. Son unas imágenes impresionantes porque ves todos estos hielos eternos que es como si hubieras pintado a brochazos una especie de merengue y de repente ves que se van desbaratando. Y el nieto de Jacques Cousteau ha estado muy metido en la investigación del derretimiento de estos hielos porque dicen que ese calentamiento viene del centro de la tierra. Independientemente de todos los gases que producimos nosotros de forma artificial con las empresas y todo lo que movemos, hay un calentamiento que se está dando del centro de la tierra hacia afuera.